La competición correspondiente a la segunda fase Promesas de Gimnasia Rítmica, que se celebrará en el Palacio de los Deportes de Dos Hermanas en Sevilla, aglutinará a los clubes más punteros del panorama andaluz y se prevé una competición muy intensa que se ha dividido en jornada de sábado y domingo. El sábado 19 de junio, de 9 y media a 11.45, la cita arrancará con el torneo Senior ABC-KDTA, en esa horquilla de grupos entra en acción el conjunto KDTC, que realizará ejercicio con aro. El grupo sanroqueño lo integran las gimnastas Paula Margarita Mena, Laura del Valle, Inés Raimond, Miriam Gil y Paula Arcos. Esta última ha entrado en la convocatoria sustituyendo a Paula Gallardo, que no acudirá por lesión. La organización del evento, la Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica, ha anunciado que la entrega de trofeos se llevará a cabo sobre las 12. Por otro lado, el domingo 20 de junio, de 12.20 a 2, se celebrará la competición de grupos para las categorías Benjamín A, B y Prebenjamín A, B. Será el turno para las gimnastas sanroqueñas del grupo Mini, con ejercicio de manos libres. El equipo lo forma Esperanza Jiménez, Carolina Durán, Rocío Menéndez, Raquel Menéndez, Daira María García, Paula Cano, Mar Regal y Eitana Almeida. A las dos está prevista la ceremonia de entrega de medallas y trofeos para esta categoría.